Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento a las bebés de la zona. Por tener un aforo de 30 a 150 personas e incumplir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia, la Dirección de Fiscalización y Control suspendió 14 fiestas patrias en la ciudad. Los festejos suspendidos se llevaron a cabo en las colonias Ciudad Aurora, San Felipe de Jesús, La Joya, Chapalita, La Brisa, San Miguel, El Palote, 10 de Mayo y La Libertad, entre otras. Asimismo, la Dirección de Fiscalización suspendió un evento previamente anunciado en redes sociales en la colonia Obregón, donde se conjuntaron 30 menores de edad. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Guanajuato, que encabeza Héctor Díaz Esquerra, aún se encuentra carente de datos precisos que permitan coordinar las exploraciones interinstitucionales con la integración de las familias de las víctimas de desaparición. Por ello, el reto mayor es lograr el reconocimiento de las fosas clandestinas por parte de la Fiscalía General del Estado. Así lo sentenció el representante del colectivo Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz, quien consideró que el nuevo organismo debe aliarse de forma más cercana a los diferentes colectivos para obtener la información puntual de los sitios más heteros ante una Fiscalía General del Estado que no ha colaborado de la misma manera. Al sonoro rugir del amor y México feminicida fueron las consignas de cientos de mujeres que salieron a protestar contra las agresiones, la violencia y el feminicidio de Nayeli. Algunas mujeres manifestantes denunciaron que antes de la protesta pacífica fueron cateadas por policías. De forma pacífica, mujeres, madres de familia, niñas y niños cantaron al unísono por las mujeres que han sido asesinadas en el país y cuyos homicidios siguen en impunidad. Quédate pendiente de nuestro contenido a través de ZonaFranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.